Hey Roger, ¿qué? ¿Cómo anda la vaina? Mani, la pechuga no ha llegado. Me toca regalar a ti porque yo relajé la semana pasada. Buenas hermano. Haz la orden mi hermanito. ¿No viene la carne? Mi hermano, ¿qué más? ¿Cómo anda la vaina? Mi hermano, ¿los huesos te los empaco o qué? Mi hermano, ven acá. ¿Tienes ahí lomo fino? Claro mi hermanito. Por ahí mi hermanito. ¿Tienes bien? ¿Tú qué? ¿Tienes lomo fino? ¿Lomo fino? Dos libritas de carnita ahí. De carne. Pero blanda, blanda. Bandita, quité una a traer tú. ¿Cuál es la carne que tienes ahí? ¿Cuál es? ¿Esa es chata? ¿Chata? ¿Está media libre ahí? Mi hermano, ¿ya tienes el ticket ya? Este es el de la señora de la esquina. Ah, ¿y entonces? No llegues mal lomo fino ahora. Pero ven acá, relaja esa vaina bien que quede delgadita. ¿Oíste? Claro mi hermanito. Tú ves que la estoy relajando. Mi amor, que es chata, es chata. No, ¿qué? ¿Tienes molida? ¿Molida? ¿Pero qué está buscando? ¿Qué carne está buscando? No, no, papá. Dame un segundo. ¿Cuál tiquete? Pues el tiquete y espera ahí a la fila. ¿A dónde? Esa es la fila mi hermano. ¿Usted tiene tiquete mi hermano? Mañana. Mañana. Ahí no podemos, no puede hacer la vuelta. El otro día vine, compré, mira, de este grueso. ¿Me la compraste a mí? Amor, ¿qué estamos buscando? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Solomito? No, no, espere un segundo. ¿Romoancho? Claro, no ves que lo estoy atendiendo. Pero está la tiqueta allá. Espere, papi, aténdeme de rapidez ahí. No puedo, mi hermano. Es complicado. Ella me dijo que venía. O sea, ella es cliente fija así como tú, pero ya llegó primero, mi hermanito. Llévate esta fula. No, al otro este mambe. No, yo te la estoy relajando. No me dices que debes. No, dale, pero dale, atiéndeme. Aquí hay lomo ancho, molida. No, que para poner el asador. ¿Cuál es para poner el asador? Y los que están allá atrás. Mira, le está pitando. Coge tú, coge tu fichu. No. ¿Será? Llévala. ¿Cuánto te cortamos, mi hermanito? ¿Qué más va a llevar, mi hermanito? Tienes pechuga. Ya vino la pechuga. Sí. Porque yo te escuché ahorita que estabas preguntando por la pechuga. Lo que vamos a hacer con un barbecue. La chata. La chata. Que es la chata. Tu fichu, espera allá atrás. Bueno, ya vengo. Espérate ahí. Ule, vivo. No sé, bueno. Dame medio kilo ahí. Medio kilo. Medio kilo. Ajá. No, pero pechuga no. ¿Qué más lleva? Dame las dos libras. Ya te las relajé. Está congelada. No, ya dice que no. Que esa no es. No tiene lomo fino. Sí, lomo fino. Pero mira cómo está relajando eso, papá. Yo te dije medallones. ¿Lomo fino? ¿Cuánto de lomo fino? Espérate. No me voy a cogerlo todavía. Espérate. Yo voy a hacer unas hamburguesas. Esa vaina, mira. Me dijiste que para viste no me dijiste. No, para viste. Yo te dije para hamburguesa. ¿Cómo fino cuánto está la libra, mi hermano? 17. Desde el principio te lo relajé, papá. Medallones. Medallones, papá. Me extraña. Dale, dale. 17 la libra. Está en 17. ¿Qué tiene más barato así? No es la primera vez que yo vengo aquí. Todo bien, todo bien. Este man, ¿qué? Las molidas. 15. Pero eso no es pasada, mi hermano. Tal vez, mi hermano. No te lo voy a relajar ya. Sí, sí, ya. Pero es que tú siempre es la misma. ¿Qué te estoy diciendo? Puedes hacerla como hamburguesa, ¿no? No, no, no. Que si la podemos hacer como hamburguesa. Primero pesaste esa vaina congelada. Ahora yo quiero que tú termines y vas allá y enseguida lo pesas para ver cuánto da. ¿Cetafula? No. Espérame un segundo. Ya te llamo, ya te llamo. ¿Qué más va a llevar, mi hermano? La pechuga. ¿Cuánto es pechuga? Más cerrado. No sé, usted es el que sabe. Mi hermano. ¿Qué va a llevar, mi hermano? Espérate un segundo, espérate un segundo. Yo creo que de pronto... No, te pago todo. Pero yo te estoy pidiendo la opinión. O sea, tampoco te puedo pedir la opinión. Damos media libre de lomo fino ahí. ¿Tres qué? Tres pechugas. ¿Ya terminaste ahí? Sí, ya. Pero yo necesito el tiempo, papi. Dame molida también y... Mierda, espérate un segundo. ¿Aló? Y la bolsita. Yo también tengo que coger la bolsa. ¿Que no compremos nada? No, no, mi hermano, ya que no. No hay pechuga, mi hermano. Está congelada. Ay, ¿para qué me dijiste ahorita que tenías pechuga? Viste, bueno pues. Bueno, mi vida. Ay, qué pena, mi hermano. Gracias. Déjalo así. Vale. Hablamos.